Panorámicas de la montaña mágica de Siloé, el barrio de Lleras, donde estamos ubicando lo que es la casa, donde había construido un techo que, por orden judicial de la inspectora de policía, se está desmontando en este momento. Este es recorriendo a Siloé, en Cuay, de Doña Rubí, Fanny Valencia.